¡Adiós! 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 Encuentro de un loco fuego con cuernos de ganó Encuentro de un loco fuego con cuernos de ganó Encuentro de un cuerpo es el mar que odió En la boca de miña para sólo lo que es también En la boca de miña para sólo lo que es también Te destifícate, te desvícate, baila tu tradición Sufrié en que la chacabela regalita con amor Sufrié en que la chacabela regalita con amor ¡Gracias! Gracias.